Buenas tardes Puedes decir que no me tocan el barco, que si a veces se ponen a jugar, a jugar, a jugar y son niños y me tocan el barco. Mira, mira, mira. Bueno chicos, esto ya les puedo decir que esto no es todos los días igual. Mira esa panza arriba, mira esa panza arriba. Son unas curiosas, son unas curiosas. Esta es la mamá y la cría. ¿Aquí a la derecha? Aquí va como, ¿no? ¿Van de dos en dos? ¿Pero la mamá y la cría? Sí, sí, la más adulta y la más pequeña, sí. Escuchen, huele el olor, ¿no? Del soplo, huele el olor del soplo. A sardina, huele a sardina, huele a pescado. ¿Van de dos? ¡Gracias!